La gente muchas veces no sabe qué hacer con la ropa, no sabe lo que significa el desecho textil. Entonces, ayudamos a las personas a no botar su ropa. Nosotras la recibimos. Caller F es donde tú podés llevar tu ropa y personalizarla. A darles esa segunda vida. Pero lo mejor de todo, estamos ayudando con el medio ambiente. Estén buenos, estén malos, no la tire a la basura. Lleve a los contenedores de falabela. Y en Rembre parte un proceso de selección. Separamos toda la ropa que está en buen uso y esa la donamos. Si es que la prenda está mala, se deja primero para reutilización de las partes que sí sirven, los retazos. Y las que están en mal estado, ellos mismos se encargan de reciclarlas y convertirlas en nuevos productos. Ser más verde no es un color, es una forma de cuidar nuestro planeta.